La Fundación ILFE es una asociación de ayuda creada por geselinos que descienden de alemanes para perpetuar su larga tradición de colaboración con la comunidad. Conversamos con su presidenta, la legendaria Renata, que además de presidir esta fundación, tiene una larguísima historia de acciones solidarias dentro de Villa Gesell. La fundación empezó hace dos años por una idea mía. Yo dije, vivo tantos años acá en Gesell. Hice mucho por Gesell, realmente empezando desde poner en marcha el museo con Irene Esteves, que lo pusimos en marcha nosotras, a comedores escolares, que armé en formación profesional y hice cocina. Armamos, en esa época estaba Baldo, con Mirta Guaita hicimos el comedor escolar de la 2, conseguimos todo el implemento, es decir, viste, por Gesell, por la gente de Gesell. Hice la sociedad alemana, fundé la sociedad alemana, y me retiré de la sociedad alemana, no formo más parte, por... Mirá qué anécdota es, ¿no? Estábamos en una reunión y yo le pido a la sociedad alemana que me compraran una garrafa de gas para una vieja que ya se murió hace rato, vivía acá al lado, que no tenía para... garrafa de gas, no tenía como calentarse la comida. Y entonces la fundación alemana, era alemana la mujer, me dijeron, nosotros no somos beneficencia, andate a acción social. Me dolió tanto que dije, chao, sociedad alemana, y me fui de la sociedad alemana. Nunca más tuve nada que ver con ella. Pero las primeras fiestas de la cerveza las hicimos nosotros con un grupo y los que están ahora se integraron después y siguieron. Pero siempre me quedó la idea de que había que hacer algo por Gesell que perdurara y que sea más social y por la salud, que es lo que más falta en Gesell, la parte de ayuda de salud. Y entonces dijimos, yo dije, yo le debo tanto a Gesell, porque la trayectoria de Gesell no es solo mía, también es de Cacho Brea, que fue el que hizo la jirafa roja, el que la creó, la jirafa roja, la jirafa azul y después Ocapi allá a la salida, ¿te acordás que ahora es Chayanne? Eso fue todo de nosotros hasta que nos agarró el rodrigazo y nos refundimos. Y bueno, yo me separé de él y seguí con mis cuatro hijos. Estuve en una feria artesanal haciendo velas porque dije, ¿qué hago? Soy enfermera, es decir, que la parte de salud la tengo incorporada, ¿no? Y dije, tengo que hacer algo porque los cuatro chicos eran chicos, tengo que, de alguna forma, no salir de la casa. Y armé un taller de velas acá en mi casa y me fue muy bien. Y todas artesanales, todas trabajadas. Y también en la feria y conocí lo que era la feria. La feria es un, de artesanos, es un mundo aparte. Te digo, es un mundo aparte. Muchas anécdotas de esa época. Bueno, y paralelamente empecé con las tortas, a vender tortas. Y tortas que tenía, las recetas de mi mamá, ¿viste? No, no había. Después hice cursos de chocolate en calza y en, bueno, con libros alemanes y demás. Y puse la cabañita esta. ¿Qué ves acá? Esta es la primer casa de repostería que estaba cerrada ahí. Es esto. Y les daba de tomar el té ahí afuera, en el jardín. Y la gente se copó tanto que agrandamos y después construimos el restaurante que tuvimos también muchos años, 20 años, ¿no? Y de ahí todo llega a un límite también económico y demás. Y ya era demasiado los gastos de sueldos, de contribuciones, de más, de más, de más, que al tener abierto solo en el verano, no rendía más el negocio. Al principio me dolió un poco dejarlo, porque estás encariñada con todos los muebles. Los muebles eran los de Ocapi, que eran todos de Algarrobo, muebles hermosísimos. Y después te cuento que sentí un alivio bárbaro de no estar más en la gastronomía, ¿no? que creo que muchos tendrían que hacerlo, eso de poner una mirada para atrás y ver si qué haces en tu vida y si empezás o no a vivirla de otra forma. Bueno, paralelamente, hace más de 20 años, tengo un grupo de alemanas octogenarias, la mayoría, somos seis o muchas y nos juntamos todos los viernes y cantamos canciones alemanas, folclóricas, que hace que mantengamos un poquito vivo el espíritu alemán que tenemos dentro nuestro. Yo soy argentina, pero hija de alemanes. Y bueno, y hablamos en alemán, tomamos el té, por ejemplo, hoy es un día en que nos encontramos. Y ahí yo dije, hay que trascender más todavía. Y lo hablé con ellas, primero dijeron, ¿cómo? ¿Vas a hacer una fundación? ¿Cómo? ¿Cómo? Y yo dije, sí, una fundación para la salud, para el hospital, más que nada para el hospital, porque considerábamos que el hospital es lo que más necesitaba. Bueno, armamos la fundación, hace dos años la armé yo y estamos Susana Vareis, como vicepresidenta, Juan Todorovich, el del encuentro, tesorero, y la hermana como secretaria. Somos cuatro. Y Susi es la que gestiona todo, la que tiene los contactos, la que viaja a Buenos Aires, la que está en todo. y al contactarnos empezamos con la embajada alemana, por supuesto, se llama Hilfe, la fundación, que quiere decir ayuda, y la embajada alemana nos recibió maravillosamente bien y nos derivó al hospital alemán. Y el hospital alemán hace dos años nos mandó cosas para este hospital, las entregamos. y ahora hace unos meses volvió a mandar más cosas para el hospital. En sí, ellos mandan a toda la Argentina, ¿no? Tenemos que, hay que estar detrás. y después nos conectamos mucho con Saint-Gobain, que es una empresa francesa, que es Weber acá en la Argentina, con Hernán, que es un tipo bárbaro, para conseguir cosas para el hospital también. Y le pedimos pintura, membrana asfáltica, porque se llovía el techo, pintura asfáltica, pintura para exteriores, y también para darle una mano a fundalón, a Centric, le pedimos un cemento que es nuevo, que no usa, no es el que se prepara así con arena y demás, sino es un pegamento al que le metes agua y te sirve como cemento. Y le conseguimos eso, es decir, que tratamos de ayudar a todos los que son de salud. En sí, paralelamente a todos nos dirigimos también a Madariaga a Pinamar y los de Pinamar y Madariaga respondieron enseguida, por ejemplo, ahora les llegó a Pinamar todo un envío de laboratorio a Bagó, que muy gentiles, de medicamentos. ¿Por qué primero a Pinamar? Porque mandaron la carta de pedido enseguida y GESEL se retrasó dos meses. Ahora tenemos la carta de GESEL porque todo es burocrático y tiene que pasar por cartas, municipalidades, un tema así. Ahora entra el pedido de GESEL también de medicamentos. Una empresa de Buenos Aires creo que son las pistolitas de medir la temperatura, nos manda un montón, que pensamos repartir entre los colegios, en las unidades sanitarias, en donde sea, donde sea haga falta, ¿no? Y que son bastante caras esas pistolitas para que cada colegio tenga la suya cuando entran, donde haga falta. también fuimos el hospital de Madariaga es una maravilla, te digo, es una maravilla. Nos recibió el intendente, el director de salud, el director del hospital, nos hicieron una recorrida por todo el hospital y nos dijeron lo que les hacía falta y ya lo tienen y ahora estamos, siempre estamos en contacto con todos para ver qué más necesitan, ¿no? Es una época muy difícil, la gente coopera cada vez menos porque no hay plata, las empresas no tienen plata o se cuidan o demás, es decir, que no conseguís plata en efectivo pero sí, tal vez, insumos y eso es a lo que apuntamos, ¿no? Llegaron las pinturas de asfáltica y yo no sabía dónde meterla y mi nieto y la novia de mi nieto se metieron y bajaron las latas del camión, ¿viste? Hay una cooperación y lo más interesante sería concientizar a los chicos jóvenes a que se integren a dar una mano, es decir, ¿viste? De que esto es una ciudad que necesita ayuda de la gente joven, que como está el grupo que limpia, también que haya un grupo que dé una mano donde haga falta, donde veamos, donde sea publicidad o no. Es muy difícil porque, mira, hace un año fui a una empresa y todavía estábamos en los comienzos y no sabíamos cómo cómo encarar todo, ¿viste? Somos dos que no tenemos experiencia en fundaciones, nada. te encontrás con un proyecto y de repente decís, ¿por dónde empiezo? Y en el hospital necesitaban, no sé, una licuadora y un montón de cosas que siempre hacen falta en los hospitales, en el hospital de acá. y voy a un comerciante y le digo, mira, necesito, dice, no, no, yo ya no doy más nada al hospital porque estoy cansado de que darle las cosas y que las rompan y que desaparezcan y que las roben. El problema más grande es el robo, que en este hospital de acá es más significativo que en otros, no sé por qué, no tengo idea, pero desaparecen las cosas. Ahora han instalado cámaras, tal vez sea un poco mejor y más. Tenemos una directora, Cristina, que es muy buena, muy de cooperar con nosotros y es a la que nos dirigimos para hacerle llegada de las cosas que traemos, ¿no? Bueno, esa es la historia de nuestra fundación. Los alemanes de acá antes, indudablemente eran pioneros. Teníamos a Nederman en el hotel Playa, a los del Gaviota, todos los conocí, todos los conocí. Después del Caniche, un montón de gente que se juntaba los domingos y comían juntos y demás. Conservaban ese espíritu alemán y de hablar en alemán. Bueno, vendieron, se murieron y se fue perdiendo eso. Yo creo que el único grupo alemán que quedó es el nuestro, este chiquito que nos juntamos, hablamos en alemán y cantamos canciones folclóricas en alemán. Tenemos carpetas, las cantábamos y nos re divertimos y mirá que curioso, yo soy argentina y nací acá, estuve en la segunda guerra mundial, mi padre era diplomático y fui exiliada a Alemania a fines de la guerra por un intercambio de diplomáticos entre Argentina y Alemania. Y nos quedamos varados en Portugal y después a los siete años volví. Solo hablaba portugués y alemán, pero soy argentina y me sentía muy argentina. Cuando volví de canciones alemanas tenía tres o cuatro, nada más, la que me había enseñado mi mamá. y cuando volví acá a este grupo, vos sabés lo que me pasó, de que de repente me surgió lo alemán de adentro. Me reencontré como con mis raíces alemanas porque había canciones que yo no conocía, pero sí conocía, las había escuchado en algún momento. Y me gustó mucho eso de recuperar un pedazo de identidad mía, ¿no? y bueno, es el grupo que nos seguimos juntando y creo que es muy importante tanto para los italianos como para los españoles de acá mantener un poco esas raíces, ¿no? Que se han perdido mucho con la gente joven, los viejos la mantienen, ¿no? Pero si vos vas, no te creas que eso refuerza tus raíces, irte al país de origen, es una sensación interna que tenés de identificación con tus ancestros, ¿no? Más que nada es eso. Bueno, volviendo acá a los alemanes, se fueron muriendo, quedaron muy pocos viejos y los hijos se emigraron y se fueron de Gessels, ¿no? Quedan pocos, pocas familias quedan alemanas o descendientes de esos alemanes, ¿no? Algunos alemanes han venido de Buenos Aires de grandes, otros no, pero es así. Te cuento que don Carlos Gessels le ofreció a los alemanes residentes en su época, le ofreció el colegio Wotger para que hicieran un colegio alemán y todos los alemanes se negaron. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a la demasiada responsabilidad y a quedar expuestos frente a la comunidad. Por eso el alemán es muy cerrado acá, en Gessels. Esta fundación, a pesar de ser reciente, ya ha logrado numerosas ayudas para la comunidad y para las ciudades vecinas, pero seguramente se vienen cosas mucho más grandes. Gracias.